En este video vamos a explicar como funciona un amplificador operacional como comparador En este caso vamos a utilizar el LM324 Todo amplificador operacional tiene una entrada no inversora más y una entrada inversora menos Para efectos de simplificar la explicación voy a decir que la entrada inversora va a ser menos Y la entrada no inversora va a ser más Entonces cuando el voltaje es mayor en la entrada más que en la entrada menos Entonces internamente el está abierto y por lo tanto el saca una tensión acá por pin 1 Igual a la tensión de entrada que en este caso es 12 voltios Vamos a probar Bien entonces aquí vamos en la entrada más a incrementar la tensión Que sea superior a la entrada menos Acá como vemos cuando la tensión de entrada más es superior a la tensión de entrada menos La salida pues va a ser igual a la fuente o casi el valor de la fuente Ya que internamente hay caída de tensión dentro del amplificador Si por el contrario nos topamos la tensión en la entrada más por debajo de la tensión En la entrada menos o en la entrada inversora Entonces la salida es 0 o casi 0 en este caso Entonces la salida es 0 en este caso 0 en este caso Donde la tensión de entrada menos o en la puerta menos el valor de la fuerza